¿Qué tal amigos de Cristianos al Día? Desde que el presidente Donald Trump subió al poder en los Estados Unidos, muchos cristianos se vieron esperanzados por las múltiples promesas de rescatar los valores cristianos y defender la libertad religiosa. Los evangélicos y otros grupos cristianos fueron parte integral de la coalición electoral del presidente durante las elecciones de 2016 y han apoyado en gran medida a su administración, en particular debido a su postura sobre temas sociales como los derechos LGBT y el aborto y su nombramiento de jueces conservadores para la Suprema Corte. Una vez más esto ha sido evidente, ya que el presidente Trump al parecer está muy interesado en que se ofrezcan clases de Biblia en las escuelas públicas, tras la publicación de un tuit donde aplaude la acción de los legisladores en varios estados para permitir el estudio de la Biblia en las escuelas. Donald Trump escribió el pasado lunes el siguiente tuit luego de que el programa televisivo Fox y sus amigos publicaran un segmento sobre el tema. Numerosos estados están introduciendo clases de alfabetización bíblica, dando a los estudiantes la opción de estudiar la Biblia, comenzando a hacer un cambio genial. Legisladores cristianos en seis legislaturas estatales, controladas por los republicanos en todo el país, están presionando para que se promulguen leyes que permitan a las escuelas públicas ofrecer clases selectivas sobre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Esta propuesta de los legisladores conservadores en Florida, Indiana, Missouri, Dakota del Norte, Virginia y Virginia Occidental ha generado cierta controversia. Los críticos, incluida la American Civil Liberties Union, ACLU, argumentan que las clases de la escuela pública sobre la Biblia pondrían en peligro la separación de la Iglesia y el Estado consagrados en la primera enmienda de la Constitución. Otros estados como Alabama, Iowa y West Virginia también han considerado los proyectos de ley de alfabetización bíblica, pero todas las medidas fueron rechazadas según el informe de Fox News. Pero en Kentucky, el gobernador republicano Matt Bevin firmó una ley en 2017 para permitir que los estudiantes de escuelas públicas tomen clases de las escrituras bíblicas y hebreas. Hace un año, en enero de 2018, la ACLU de Kentucky expresó su preocupación ante la Junta de Educación de Kentucky después de que una investigación encontrara que maestros de escuelas públicas estaban usando la Biblia para impartir lecciones de vida religiosa, además del uso de lecciones de la escuela dominical y hojas de trabajo como material de origen. Estos no son enfoques académicos para el estudio objetivo de la Biblia y su valor histórico o literario, señaló la ACLU. En junio de 2018, la Junta de Educación de Kentucky aprobó los estándares para las clases, pero la ACLU aún estaba preocupada por lo que se enseñaba en los cursos de alfabetización bíblica y en una declaración oficial advirtió que las escuelas no debían llenarse de predicación sino de enseñanza y que era papel de los padres dar una educación religiosa a sus hijos y no la escuela o el gobierno. La verdad es que el presidente Trump ha trabajado durante su mandato para mantener a Dios en las escuelas públicas, recordando su promesa antes de ganar las elecciones de que Dios no sería expulsado ni de las plazas ni de las escuelas públicas comprometido a defender la libertad religiosa. Si este video te ha gustado te pedimos darle like, además suscríbete a nuestro canal de Cristianos al Día para más noticias de actualidad del mundo cristiano.